Hola amigos de YouTube, soy Hochi01, bienvenidos a Hochi01TV y en este caso vamos a ver un tutorial de cómo funciona el Camtasia Studio 8. Espero que os guste y os sea de utilidad y comencemos con el vídeo. Primer paso, vamos a acomodar la pantalla a nuestras necesidades. Podéis trabajar con el Camtasia así tal cual, aunque a mí me gusta aprovechar toda la pantalla. Para eso, clico sobre esta línea, la mantengo pulsado y me dirijo con el ratón hacia la derecha. Una vez que me salgan todas las opciones abajo, lo acerco a la izquierda lo máximo posible sin llegar a juntarlo, puesto que pasaría esto. Entonces, volvemos hacia atrás y volvemos hacia adelante otra vez y ya estaría. Otra de las opciones o accesos directos que podemos sacar es un nuevo proyecto, que sería este. o abrir un proyecto, que sería este, y guardar un proyecto, que sería este. Estos botones, si queréis, los podéis sacar, ya que la verdad es que son útiles y nos van a ayudar a hacerlo más rápido, aunque también hay comandos para sacar estas opciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!